Sus ojos se cerraron Y el mundo sigue andando Tu boca que era mía Ya no me besa más Se apagaron los ecos A su reír y sonó Y es cruel este silencio Que me hace tanto mal Poemía la piada La dulzura de tus manos Que dieron a mi fe la caricia de bondad Y ahora que la evoco Conmigo en mi quebranto Las lágrimas cerradas Se niegan a brotar Y no tengo el consuelo De poder llorar Porque tus alas Tan suelteno la vida Porque esa mueca siniestra De la suerte Quise abrigarla Y más pudo la muerte Como me duele Y se ahonda mi herida Yo sé que ahora Vendrán caras de peraño Con su limona de alivio Mi tormento Todo es mentira Mentira es el lamento Hoy está solo En mi corazón Como perros de perera Las penas traicioneras Celando su cariño Un galopado A cedera Y escondido en las aguas De su mirada buena La muerte agazapada Marcaba tu compás En vano yo alentaba A febrir una esperanza Clavo en mi carne Viva su carra del dolor Y mientras en la calle En lo que al galabía El carnaval del mundo Gozaba y se reía Burlando del vecino Me robó tu alas Porque tus alas Tan suelteno la vida Porque esta mueca siniestra De la suerte Quise abrigarla Y más pudo la muerte Oh, cómo me duele Y se ahorra mi vida Yo sé que ahora Vencerán Caras extrañas Con su limona De alivio Mi tormento Todo es mentira Mentira es el lamento Hoy está sol En mi corazón De alivio De alivio Gracias.